Tres minutos. 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 Yo tengo aquí doctor, tengo Macario, tengo la muerte, tengo agua y esta no la hice, ¿verdad? Pero ya pongo la explicación. Entonces voy con Enrique, compartimos y supongamos que él tiene una palabra, una gota. Tiene una gota. Entonces, como yo no tengo esa, yo voy a poner aquí una gota y escribo porque es importante. ¿Sí? Tres minutos. Tres minutos. Tres minutos. ¡Gracias! La muerte de Dios, agua cristiana, agua carina, porque se convierte en agua. Esa agua la puede. Gente no más necesita la comida. No, 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 no. It was like, you were thinking, oh, shit, madre, I started to go. Macario 4. That's where I wrote it. Después de que Macario le explicó por qué le dio, or another question that I could... Por que solo... Por que solo Macario se comió? No, no. Margarita? Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!